Ir o irse. He ahí el dilema. ¡Ah! Hello pupilos, and welcome to a new Spanish lesson with me, Sebas. As you're probably guessing, today I will teach you the difference between these two verbs, the verb ir, and its respective form, irse. First, let's review the conjugation of the verb ir. Yo voy, tú vas, él va. Nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Now, the reflective form. Yo me voy, tú te vas, él se va. Nosotros nos vamos, vosotros os vais, ellos se van. En general terms, we use the verb ir, we want to express displacement from one place to another. Ejemplo, Diego va al gimnasio todos los días. Diego va al gimnasio todos los días. Diego goes to the gym every day. As you see, Diego is going to a specific place. In this case, the gym. Claudia y Joaquín van al cine los fines de semana. Claudia y Joaquín van al cine los fines de semana. Claudia and Joaquín go to the movies during the weekends. In this case, the specific place is the movies. On the other hand, irse is used when we want to express that we are going away or we are leaving some specific place. Let's see some examples. Andrea se fue de la fiesta a las tres de la mañana. Andrea se fue de la fiesta a las tres de la mañana. Andrea left the party at three o'clock in the morning. As you see, she's going away from the party. Estoy aburrido. Me voy de aquí. Estoy aburrido. Me voy de aquí. I'm bored. I'm leaving. As I'm bored, I'm abandoning this place, so that's why we use irse. Y bueno, mis queridos pupilos, eso es todo por hoy. If you have any question, opinion, or recommendation, please go ahead and put your comments below. And if you like this video, thumb up and subscribe. Soy Sebas y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!